Hola, quiero cambiar un poco el formato el día de hoy y quiero hablarles de algo que no es necesariamente un juego de mesa, pero aún así no deja de ser un juego, y es el de Journal29, un libro juego interactivo. El autor es Dimitris Chazapakis, espero que lo haya dicho correctamente. Y pues es un juego bastante interesante porque son varios acertijos que tienes que resolver. Por ejemplo, es un libro delgado, creo que son 129 páginas, pero está ilustrado. Pueden ver aquí, hay ilustraciones, y eso es porque se divide en dos partes. La primera parte es la parte del acertijo, y la segunda parte es donde pones tú el resultado del acertijo para tener una clave. La clave se encuentra aquí abajo. Con esta clave tú puedes ir avanzando e ir resolviendo más acertijos a lo largo del juego. Yo vengo fresco de Sherlock Holmes Consulting Detective, así que este tipo de retos donde estás deduciendo y averiguando qué hacer es bastante interesante para mí. También es un juego que puedes jugarlo, digamos, tanto solo o jugarlo con un grupo. Y esto lo sé porque acabo yo del primer día resolver creo que los primeros 10 acertijos, pero luego fui a comer con una de mis colegas y me preguntó acerca del libro porque se le hizo interesante qué estaba haciendo, y le empecé a comentar de qué se trataba. Y terminó ayudándome, o intentando ayudarme a resolver uno de los acertijos que venían aquí adentro. Es muy pronto para decirles que esto que realmente pienso acerca del juego, lo que sí me estoy dando cuenta muchísimo es que sí necesitas cultura general y sí necesitas hacer mucha investigación en línea para resolverlo. Algunos de los acertijos los puedes resolver ahí mismo dentro del libro, pero el libro mismo dice que tienes que ir pensando fuera de la caja, o sea, ir pensando más allá. Y sí llegas a hacerlo, porque sí hay algunos acertijos que si no sabes investigar en línea, sí te va a causar este problema. No necesitas mucho, solo necesitas lo que es un lápiz, un lápiz, una hoja de papel o nomás simplemente un lápiz y el libro. Lo que sí te recomiendan mucho es que tengas un smartphone para que te ayude a investigar cosas y meter las claves que vas solucionando. El arte está bien, como podrán ver. Se supone que vas a doblar hojas, vas a transformar hojas. Realmente no sé si vais a cortar o arrancar hojas, no llego ahí todavía. Pero sí hay algunos acertijos que son un poco, digamos, lógicos. Como por ejemplo, estoy pensando en este. Hay otros que parecen ser, igual no estoy seguro, parecen ser un poco más, digamos, matemáticos o de claves. Es uno de los que parece ser de claves. Por el momento lo que no me está gustando mucho de este libro es que la calidad de la impresión sí se ve un poquito pixeleada cuando es texto o son palabras muy chiquitas. Vengo yo de usar un Kindle y sí, la resolución sí es muy importante para poder leer texto en letra muy pequeña o en muy grande. Y el libro sí sufre de esa disparidad de que, por ejemplo, aquí, quizás no lo noten mucho, pero sí está un poquito pixelado. Tiene una parte por acá. Igual, ya tengo 36 años y estoy un poquito más viejo y me cuesta trabajo, pero estaba este acertijo, que era un laberinto, igual no lo podía resolver fácilmente porque las letras eran muy difíciles de leer. Pero por el momento me está gustando mucho este mini journal. Si te gustan acertijos, juegos de deducción, este quizás sea una buena opción para ti. Pero sí, insisto, quizás no vayas a encontrar todas las soluciones dentro del libro. Bueno, y bueno, eso son ahorita mis primeras impresiones acerca del juego. Espero poder avanzarle lo suficiente y luego poder comentarles qué es lo que me pareció realmente el producto final. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!